El gobierno regional de Lima dio a conocer los resultados de la consulta poblacional en el sector de Santa Rosa obteniéndose 3.859 votos por el sí, 59 por el no, así como 17 en blanco y 82 nulos de un universo de 6.335 electores hábiles. Mi agradecimiento desde acá a toda la población de irrigación de Santa Rosa que ha participado en este evento por su gran participación masiva, 6.000 pobladores que teníamos en el padrón han participado, 4.017 votaron por el sí 3.859, votaron por el no 53, 59 perdón, en blanco fueron 17 y nulos, 82. Es así que un 96.1% de los que ejercieron su deber cívico acreditaron estar a favor de la propuesta de creación del Distrito de Santa Rosa, provincia de Guaura, lo que representará un gran paso para haber atendido su anhelado sueño. Por su parte, el gerente regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial, licenciado Mario Verano Conde, sostuvo que el informe técnico del proceso será elevado a la presidencia del Consejo de Ministros, junto a un paquete que involucra a los límites de los por ahora 12 distritos de esta parte del norte chico de la región linda. Informando como base las personas que han participado, han votado por el sí el 96.1% de la población. Nosotros estamos calculando que en el mes de diciembre, si todo se da de acuerdo, en el mes de diciembre o más tardar, en el mes de enero, ya debemos culminar con todo el paquete para que sea enviado a la presidencia del Consejo de Ministros, ellos se tomarán el tiempo que consideren para validarlo, de ser validado regresará para la aprobación del Consejo Regional y regresará como proyecto de ley para la PCM y ahí lo enviarán al Congreso. El procedimiento después del Consejo Regional ya es un tiempo que la PCM lo determina. Los documentos del consolidado electoral serán remitidos en enero del 2018 para su revisión y validación. Al contarse con opinión favorable, retornará a la entidad regional y pasará al Consejo Regional de Lima para su aprobación. De otro lado, se informó que dentro del trabajo de saneamiento también está el caso de las anexiones territoriales en atención al petitorio de los ciudadanos del sector La Tablada y Solitario en el distrito de Huacho, pero que desean pertenecer a Santa María, por lo que se convocará próximamente a consulta poblacional a fin de conocer la voluntad mayoritaria de sus habitantes y proceder en consecuencia de acuerdo a ley. ¡Gracias!